En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del sábado 4 de junio de 2022. La liturgia está tomada hoy en San Francisco Caraciolo, prefítero y fundador. Y la liturgia de la palabra, hechos de los apóstoles, capítulo 28, versículo 16 al 20, punto 30, 31. El sábado Dios, los buenos verán su rostro, Señor. Y el santo evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 20 al 25. Y en aquel tiempo, Pedro volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y es de qué? Jesús le contestó, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Entonces, se empezó a correr entre ellos el rumor, entre los hermanos, el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. Aquí, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Cielo. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en esta perícopa del Evangelio, nos hacen memoria del acontecimiento de la última cena, en la cual Jesús, hablando con sus discípulos, les da a conocer que hay uno del grupo que lo va a entregar, que lo va a traicionar. Juan, ellos todos asombrados, se preguntan, se interrogan, ¿de quién se trataría? Juan estaba al lado de Jesús. Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara al maestro de quién se trataba. Juan hizo lo mandado por Pedro. Y Jesús le dijo, el que mojo en la misma copa conmigo, ese es. No le dijo nombre, sino que simplemente le dijo eso. Pero entonces, Pedro, en este texto del día de hoy, le interroga a Jesús. ¿Y este qué, Juan, qué? Tu discípulo querido, tu discípulo amado, si tú te vas, si tú nos dejas, ¿te lo vas a llevar? ¿O se queda aquí con nosotros? Y Jesús fue fuerte. Y le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué? Oiga, a ver, Jesús a veces era tu vida. Bueno, a veces no, casi todo el tiempo. ¿A ti qué? Entonces, miren cómo se va bajando en los comentarios. Y ya comenzaron a decir que era que ese discípulo no iba a morir. Porque dijo, si yo quiero que él se quede a ti, O sea, que él iba a ser eterno, sentiterno, que él no iba a morir nunca. Pero Jesús no dijo eso. Simplemente, él se estaba refiriendo a su muerte y resurrección. Y ahora, víspera de la ascensión, después de la ascensión, que se presenta ya la vida del Espíritu Santo. Entonces, lo que le quiso decir es, mira, yo soy el dueño de la vida. Y yo soy el que decido quién se queda y quién se va. Así que, por tanto, no te preocupes por eso. Que nosotros nos preocupemos día tras día, más y más, por conocer más la bondad y la voluntad del Señor. Y que nos preocupemos por anunciarlo, por darlo a conocer. Y que, así como este discípulo supo dar testimonio, también nosotros podamos dar testimonio a Dios. Y que ese testimonio que demos sea un testimonio que nos lleve a ese encuentro con el Padre. Y que ese encuentro con el Padre nos lleve a encontrarnos más en la cercanía más en la cercanía con Dios Padre y Espíritu sano. San Francisco Caraciolo amó profundamente a Dios y al propio. nació en la región de los Abusos, Italia en el año 1563 en el seno de una familia emparentada con Santo Tomás de Aquino. A los 22 años cayó enfermo de lejos. Su situación era tan grave que muchos creyeron que muchos creyeron que sería impurado. Sin embargo, Francisco prometió que si Dios lo curaba de esta enfermedad se dedicaba a su servicio, al servicio sacerdotal y al apostolado. En efecto, se logró curar en su enfermedad y decidió cumplir su promesa. Y a Juan Ápolis, Italia, donde realizó sus estudios de filosofía y teología y recibió la ordenación posteriormente, se unió a un grupo de apostolados que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. de las cárceles. Mientras tanto, un hombre llamado Juan Adorno se propuso fundar una comunidad religiosa que se dedicara a la oración y a la apostolada. Para ello, envió una carta a un tal arcano, arcano caración para pedir colaboración y consejos sobre su proyecto. Los mensajeros se equivocaron, se ve de destinatario y la carta llegó a Francisco, quien vio en aquel proyecto la oportunidad para lograr lo que había deseado. Por lograr lo que había deseado por muchos años, después de 40 años, en un retiro, fundó la congregación de clérigos regulares dedicada a la adoración del Santísimo Sacramente. Se dedicó a confesar a los pobres y a pesar de ser superior general, realizaba las labores más humildes de la comunidad, tales como tender las camas, barrer las habitaciones y lavar la loza. Murió en el año 1608 en Añone, Italia. Fue canonizado por el Papa Pío VII en el año 1807. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión de San Francisco caración, imploro tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos, que así como tuviste la gracia y la oportunidad de sanarlo, a él pueda sanar a todos los que se comiendan a nuestras oraciones. a los que en este día no les está regalando un año más de vida, te pido Padre, que los bendiga, que los acompañe, que los protege y los libre de tu mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta liturgia matinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendición. Amén.